¡Feliz Navidad! 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 Desde Archiauto4 queremos desearles a todos nuestros clientes unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Esperamos verles nuevamente por aquí en este año 2019 y poder compartir con ustedes todas nuestras felices. Desde Motorariza, tu concesionario oficial Renault Lidacia, te deseamos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Desde Afonso Otomoción, concesionario Mazda para todo Canarias, queremos desearles a todos nuestros clientes ¡Felices Fiestas! Desde Automotor Canarias, tu concesionario Peugeot, te deseamos ¡Felices Fiestas! Desde Recambios Valladares queremos desearles a nuestros amigos y clientes ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Verisol Vivalada Pimedio Bimedio Valenciana Gracias.